Oye Freddy, 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 puta madre pincho eso pendejo, contéstame No, eres tú Bonifacio, perdona disculpa, es que casi normalmente nunca le hago caso a los pendejos Hijo de tu, bueno, pero bueno Freddy, oye Freddy, ¿sabes cómo dejar un pendejo con la duda? Todo depende, ¿lo estás investigando o por qué? ¿Tienes una duda? Pues lo preguntaba porque me clavé solito, ¿verdad? Efectivamente